¡Hey! ¿Qué pasa, people? Aquí estamos con la parte 60 de Pokémon Blanco. Sí, dije que no llegaría a la 60 partes seguramente, pero ya fallé en mi previsión, ¿no? Y bueno, ya nos quedan varios vídeos, la verdad, porque digamos que me quedan un par de vídeos sueltos antes de ir al alto mando. Ir al alto mando más el campeón, seguro que me cuesta otro par de vídeos, pues cuatro vídeos seguros. Y luego quiero hacer unos extras, pero eso ya es otra historia, ¿vale? Para que los quiera ver, más que nada. La historia, unos cuatro vídeos calculo. No sé por qué ando calculando y diciendo, si ahora resulta que nos quedarán 20 vídeos. Ah, en fin. Pues como veis, en este vídeo lo que vamos a tratar es, voy a intentar, por todos medios, hacer la ruta 15. Y unos combates que... nuevos, un nuevo tipo de combate que veremos seguramente al final del vídeo, ¿vale? No sé si me dará tiempo... yo creo que sí, mira. También, esta es la última ruta ya. Y lo último que queda es el puente... progreso. Entonces voy a intentar a ver si puedo enseñarlo todo, ¿vale? Aquí, bueno, voy a preparar un par de cosas, porque sí, porque yo lo valgo. O no sé por qué, pero bueno. Aquí. Vamos a ver. Mineamos la roquita. No nos pasamos de empujarla, ¿vale? Porque si no, no podremos coger un bonito objeto que hay ahí. Entonces, bueno, lo empujamos lo justo. Suave, ¿eh? Suave. Empujamos suave. No nos pasemos. Y bueno, aquí tenemos un ranger que quiere pelear. ¿Qué pasa? ¿Te ocurre algo? ¿Te has perdido en tu viaje o en tu vida? Pues en esos momentos lo mejor para despejarse es combatir. Claro, estás perdido y lo primero que quieres es combatir, sí. No quieres que nadie te ayude. Te ofrezco un mapa. Bueno, no pasa nada. Yo tengo un mapa, sí, me lo regaló. ¿Quién me regaló un mapa? Yo ya no me acuerdo quién me regaló un mapa en esta aventura. ¿Fue Mami? ¿Fue algún amigo? No me acuerdo. A ver, Garra Dragón. No solucionamos aquí el problema. ¡Pim, pam! Un par de Garra Dragón. ¡Woohoo! ¡Doble filo! ¡Woo! Y lo he dicho, yo los mapas... No lo sé. No lo he usado en toda aventura, me parece. ¡Ay! ¿Qué más da? Si soy un camino normalmente, tú sigues el único camino para adelante que tienes. Un executor, ¿eh? ¡Uh! Me encanta ese Pokémon en la primera edición también. La primera generación. Tiene muy buenas combinaciones. Tiene muy buenas combinaciones. Sobre todo lo que tengo visto para combates profesionales, ¿no? De Pokémon. Es un buen Pokémon. Pero yo le voy a hacer un vuelo y me lo voy a hacer pillas. ¡Ahí a qué vamos! ¡Pau! El Pokémon huevo ha caído. Sí, porque la evolución pequeña eran unos huequillos. Recuerdo. O vale, ya hemos ganado al Ranger que como siempre nos regala una valla. ¡Qué raro! Viajar y vivir se parece mucho. Perderse es normal en la vida. Pero a menudo, estando perdidos, se descubren grandes verdades. Si tú lo dices, tío, yo no tengo nada que decir de eso porque... Bueno, no he comprendido muy bien el mensaje. Bueno, esto es una de las cosillas interesantes que se pueden encontrar. En la ruta 15 es un objeto de evolución. Ya sabéis, uno de esos objetos que se lo pones a un Pokémon, lo intercambias y... ¡HALO! ¡Le había dado el botón! ¿Habéis oído el ruido? Ha sonado. ¡Había dado el botón del menú! Reserva cómo libera la tensión de mis hombros. Debes relajar el cuerpo si quieres estar todo su potencial. Y ahí sí, ¿por qué te pones tan crazy? Es que iba a poner a Águila porque, claro, es una luchadora. Usa Pokémon de luchar. Y con el Águila, pues, pim, pam, pum. Hubiera sido rápido y fácil. Que va a ser fácil también. Yo quería subir a Águila. En este vídeo quiero... Bueno, en este vídeo, en el siguiente y tal, voy a intentar subir varios niveles a Águila para igualarlo a estos, ¿no? Subirlo a 63, 64. Y tenerlo mejor preparado para el alto mando. Ya sabéis que Águila será parte de lo más importante. Contra Lotto, de Pokémon puro lucha en alto mando. Necesito a Águila. Con buen nivel y buena velocidad puede ser. Este usa cosas raritas. Va a hacer atajo aéreo. ¿Veis? Porque usa detección y polladas para bloquear los ataques. Entonces, si usaba vuelo, seguro que me lo iba a joder. ¡Pam! Pues bueno, ahí no lo ha funcionado. ¡Uh! Golpe crítico, nena. No está mal. ¡Uy! Casi. Un Medicham. Pues no pasa nada. Con Medicham subiremos de nivel. Mola, mola. A ti te va a hacer un vuelo. Porque tú creo que no tenías nada para... Para eso, ¿verdad? Sube la precisión. No sé de qué te va a servir subir la precisión. Pero bueno. Espero que no tenga ningún movimiento de bloqueo. Truco, fuerza. Se cambia la fuerza por la defensa, ¿no? No te va a salir nada. No, no, no. Águila tiene mucho ataque. Es una puta bestia, como ves. ¡Qué modo! Y tengo ganas de que suba... Creo que es a nivel 63 o 62. Ah, no me acuerdo bien. Aprende Pájaro Osado. Un ataque más potente de vuelo. Sí que te quita vida a ti mismo cuando golpeas. Pero al mismo tiempo es una bestiaridad. ¡Uh! A ver, subo aquí arriba porque hay una MT. Carga tóxica. MT de veneno. Está decente, pero nada especial y yo no puedo usarla. Y continuamos. Porque, lo dicho, me enredo mucho hablando y quiero investigar bastante en esta parte. A poder ser... Completar el puente progreso, ¿vale? Así lo dejamos ya tan zanjao. No habrá nada más por descubrir en la historia del juego. Y otro ranger. ¡Ey, Pokémon! ¡Ey, ven aquí! ¡Pokémon! ¡Ey! ¿Tú enteras Pokémon? Pues sí, tío. Pero... ¿A qué Pokémon llama este? ¡Tara de caza! La ranger. A ver, me lanza una Altaria. Vale, no me acordaba. Este Pokémon me va a tocar los huevos un poco. ¡Ah, no! Que tengo a Spearow. Mira, ¿veis? Menos mal que no he capturado a Águila. Porque este me voy a tocar un poco los huevos con Águila. En este caso le vamos a hacer ahí... Garra Dragón. ¡Pam, pam! Él tiene Pulso Dragón también, pero... Tiene poquito ataque y no creo que me vaya a hacer mucho tampoco. ¿He dicho algo? No he dicho nada. Olvidar ese comentario mío. Bueno, pues sacamos Águila y le paso. ¿Qué hagan en la experiencia? ¡Pulso Dragón! ¡Nah! A este no le acepta todo bien, así que... ¡Pum! Es que ese es un Pokémon con bastante defensa, que yo sepa. No pensaba que me iba a quitar tanto de un ataque. Este no pasa nada, le acepta a vuelo. No te lo salga a granizo. No es un problema, yo lo voy a hacer a vuelo, para asegurarme que lo mato de un ataque. Porque no sé, tajo aéreo es un poquito flojo. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ahí estamos! ¡Qué mover! ¡Muy buen Águila! Como me gusta esta agua del pajarraco. ¡Qué pena que en el negro no aparece! Así que Pokémon Negro 2, me olvido de él. Ya pillaremos otro. Compruebo que los Pokémon de otras regiones que obtuve con el Poké Transfer no se escapan. ¿Poké Transfer? ¿What? ¿What? ¿Otras regiones? Es algo que hay especial aquí en la Ruta 15 y lo veremos ahora. Sí, va a ser un poco de pérdida de tiempo realmente enseñarlo. Pero es algo que hay que enseñar en la historia y para quien le ayude o lo necesite, ¿vale? Te presento a mis Pokémon. Son únicos en el mundo. ¡Son únicos! ¿Serán legendarios? ¿Qué tienes, tío? A ver, yo quiero verlo. Pokéfan me lanza... Un pulpit. Es único. Es único en el mundo, por supuesto. Ese Moco es único, claro. Pues a ese Moco... Voy a hacer juegos, tío. ¡Tututú! ¿De qué tipo era ese Pokémon? Es que no lo recuerdo, no es bien. ¿Veneno? O sea, que le podría haber hecho un terremoto y lo podría haber matado. ¡Tarde, amigo! ¡Tarde! Y encima me envenena. Serás cabrón. ¡Hala! ¿Hyperpoción? ¿De verdad? ¡Qué gay! Pues nada. Le va a hacer un terremoto. ¡Muérete! ¡Pesado! ¡Joder, el bichito! A los tontos me ha tocado los huevos. Un poco. Y total, que no me dará una mierda de experiencia, fijo. ¡Mil de experiencia! ¡Hala, hay que tener! ¡Un Driflon! A ver... Ven aquí, Driflon. Yo me encargo. ¡Pam! ¡Ja! Ha sido suficiente. Es un Pokémon flojillo. El Pokémon, el Pokémon, dice que tiene Pokémon únicos en el mundo, pero... Son un poco del montón, ¿no? Vale. Me ha ocurrido eso de que suelo hacer no he mirado el Pokémon que me iba a lanzar, pero bueno. Yo digo que un enfado será suficiente. ¡Pam! Contra esa bolilla. Ahí estamos. Va a ser suficiente. ¡Bah! Con la autoestima que estoy subiendo ya se muere el 10 años. ¡Un Eswablu! Se va a morir con el enfado. ¡Vamos, Korko! ¡Va, chácalo! ¡Eseñale que estás enfadado! ¡Por qué tan envenenado! ¡Oh! ¡Pobre pajarito! Nada total, que entre los cuatro Pokémon me han dado medio nivel. Bueno. ¡Hago, salgo! Al final nos acaba... ¡Aguila! Eso sí... Lo voy a curar, porque en el combate que tendremos un momentín más adelante... Lo voy a necesitar a mi equipillo ahí. Y a Spearow lo van a necesitar revivido, ¿vale? ¡Uf! Así que revive Spearow. No es hora de paguear. Sigo recuperando todo. Ahí estamos. ¡Hala! Problema solucionado. A esperar que la gáila. Ya los tengo a tope. Ya os voy a enseñar el tema de Pokétransfer. El que no se quiera aburrir, que salte el vídeo cinco minutos. Ahora ya vamos. ¡Ah! ¡Buenas! ¿Has venido para una visita guiada? ¡Ah, que no! Pues te las has tenido que ver y desear para llegar hasta aquí. Pues un poco. Nos ha costado unas horas. Tú debes de entrenar Pokémon, entonces. ¿Estás de viaje? ¡Oh! Y esta es tu ficha de entrenador. ¡Pero bueno! ¡Qué veo! ¿Tiene las medallas de todos los gimnasios? Pues sí. Impresionada. ¿Me das tu teléfono? ¡Impresionante! Tal vez tú seas... El elegido. ¡Profesor compi! ¡Rápido, rápido! Vale, ya seguimos. Estaba emocionada. ¡Por fin! ¡Profesor compi! ¡Un momento, por favor! ¡Escuche un momento! Este sujeto tiene todas las medallas. Es posible que sea capaz de utilizar aquello. Qué intriga, ¿no? Aquello. Lo que yo llevo diciendo una y otra vez. Me está entrando complejo de disco rayado. Este invento es asombroso, pero para utilizarlo hace falta un profesional de tomo y lombo. ¿Cómo? ¿Todas las medallas? ¿Todas? ¡Magnífico! ¡Fantastiquísimo! ¡Wajajaja! ¡Uuuh! ¡What the fuck! ¡Crazy! ¡Este día es memorable! ¡Fa... ¡Magnifiquísimo! ¡Increíble! ¡Permíteme que me presente! Soy el profesor Andreas Compi. ¿Y tú? Soy Muerte. ¡Muerte! ¿Quieres participar en un experimento de transcendencia universal? Esta máquina que ves arriba recibe el nombre de Pokétransfer. Esa es la importancia de este equipo. ¡Pokétransfer! Gracias a un sistema conocido como DS, libera partículas de energía que concatena inversamente con las moléculas de materia de Pokémon lejanos, adecuando la frecuencia radiactiva alfa-gamma para que ellos, de una manera magnífica, puedan... En palabras, pa' tontos como yo. En pocas palabras, con esta máquina puedes traer Pokémon de otras regiones hasta aquí. Eso sí, los objetos se quedan donde estaban, pues podrían causar problemas con la transferencia interregional. Necesitaba a alguien como tú. ¡Eh, magnífica persona! Participa en el gran experimento del siglo. Hace falta el 2DS, y que a mí no me sirve de nada, por eso he dicho que pasa la misma, que no pase. Solo sirve para que lo quiera usar, ¿vale? No, no quiero seguir, no puedo usarlo. Entonces es un aparato para transferir, como bien ha dicho, Pokémon de otras regiones a este juego, ¿vale? O sea, tú puedes transferir Pokémon de la edición platino, la roja, lo que sea, de otras regiones anteriores a esta generación, ¿vale? Para eso sirve. Como bien ha dicho, sin que los objetos funcionen, porque si no... Se podrían ocasionar problemas. Y aquí también hay una cosilla interesante de la caravana esta. Oye, por casualidad no hablas capturado un dito, ¿no? No he capturado un dito, no he capturado un Pokémon, pero... Me haría mucha ilusión que me cambiaras un dito por mi rotón. Pues no, no lo tengo, lo siento. Pero mirad, ¿eh? Cómo conseguir un rotón. Ya sabéis, el Pokémon... El Pokémon electrodoméstico, ¿no? Era una nevera, una lavadora, un cortacésped... Un ventilador... Pues eso, quizá más adelante lo haga y lo enseñe y también veamos sus diferentes formas. No sé, en un vídeo... Voy a hacer diferentes vídeos extra una vez pasado todo el juego. O sea, una vez seamos campeones, hayamos derrotado a Mirto, pues haré algún extra, ¿vale? De este tipo. Y os enseñaré cómo conseguirlo. Y bueno, una cosilla importante que hay aquí en este pasaje al puente progreso. Estoy investigando la forma más efectiva de librar un combate rotatorio. ¿Querría ser mi oponente? ¿Combate rotatorio? Sí. Es la primera vez que vamos a ver este tipo de combate en esta edición. Creo que en la negra, en Ciudad Caolín, en vez de combates triples, nos hacían combates rotatorios. Pues en este caso, aquí conseguimos un combate rotatorio único. Es el primero que he hecho en el juego. Como veis, es raro, ¿no? Una rueda... Tres Pokémon... Pues en qué consiste esto. Parece que... Que puedes elegir, como veis, hay ruedas abajo. Entonces, podría cambiar directamente a cualquiera de los otros Pokémon. Y usar un Pokémon. Entonces, es un poco sorpresa. Porque solo puedes usar un ataque de cualquiera de los tres Pokémon, ¿no? Y cambias por ese Pokémon... Entonces, es un poco adivinar, ¿no? Por ejemplo, yo si hago Guerra Dragón ahora. Y me saca el de acero. No es efectivo contra acero. Entonces, estaría jodido, ¿vale? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo... Es que como sé que me va a sacar al de acero, yo creo... ¿Ves? Todavía. Me lo dice a unas prácticas. Pues le hago Terremoto. Vale. Si hubiera hecho Guerra Dragón, no hubiera sido efectivo. No hubiera quitado una mierda. En este caso, ha sido efectivo. Hace cambio de marcha. Sí. Es una buena, tío. Este va a servir de mucho. A ver. Pues ahora uso Guerra Dragón. Por si le apeteciera cambiar. No, mira. No cambia de Pokémon. Qué raro. Pues vas a morir, tío. Se siente. Porque aunque no es efectivo, lo mato. Y este es un combate triple rotatorio. La verdad que es tan guay. Es mucho más hardcore, más raro. Y basado mucho en la suerte. Eso hay que decirlo, ¿vale? ¡Buen, chuletón! Bienvenido al grupo de los de Miguel 60. ¿Qué era ahora? Roto hacia la derecha y saca al Pokémon Psíquico. Pues Psíquico le afecta a bicho. Pero claro, si pone a lo Momola, no. Pues toca intentarlo. Ahí está. Tendría que usar el Garra Dragón. No pasa nada. No es eficaz. Y encima ese Pokémon no tiene una mierda de ataque. Por Garra Dragones. Ah, toma el viento. Venga ahí. Buen tanque ese Pokémon. Bueno, ahora cambia de nuevo. No pasa nada. Con tijera X seguramente lo hubiera matado un golpe. Guerra Dragón está bien. Llevamos 19 minutitos. Ya voy casi a acabar este combate. Pues sí, me da tipo de enseñar también el Puente Progreso y entra en nuestra meta de 25 minutos de vídeo. Va bien, va bien. Parece que los planes han funcionado. Pero no te esfuerces, muérete ya. Que no me vas a matar. No me habéis hecho nada con tres Pokémon. Mucho rotar, mucho rotar. Y no habéis hecho nada. Espíritu se ha encargado de todo. A ver, de experiencia. Bueno. Muy bien. Pues molan en los combates rotatorios. No sé si habrá combates rotatorios en Metro Batalla. Sé que hay triples. Dobles y triples, creo. Imagino que también habrá en los triples que pueda seleccionar rotatorios. No estoy seguro porque no he ido realmente mal. Pero es otra cosa de lo que digo. Eso lo haré en nuestra. El tema en Metro Batalla. Una persona que te hace un examen de combate Pokémon. Y alguna cosa más. Creo que lo único que me queda ya es esto. Puente Progreso. Y en el próximo vídeo, la Gruta de la Superación. Se llama Gruta de la Superación. Lo veremos, ¿vale? Lo veremos porque hay unos combates y podemos pillar unos niveles. Bueno, aquí lo especial que hay. Habéis visto esa sombra, ¿no? Pues sale en pluma. Intelecto. ¿Para qué son las plumas? Un objeto equipado. Cuando subes de nivel. Te aumenta más una característica. Ya sabéis el tema de los puntos de esfuerzo y tal. Voy a enseñarlo para que lo veáis. Ahí ha salido otra sombra. ¿Dónde están los objetos? Aquí. No, es aquí. Pluma músculo. Pluma que aumenta un poco el ataque de un Pokémon a subir de nivel. Pluma que aumenta un poco el ataque especial de un Pokémon a subir de nivel. O bueno, esas cosillas, ¿vale? Y a ver... Y aquí vemos... ¿De qué os suena esto? Es la chica del ejército de Patrat. La que vimos en el puente... Bueno... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ya. Puente, 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 puente. Estuvimos hace poco y no me acuerdo. ¿Te apetece ver el famoso número de los Patrat del puente Pocreso? ¿Sí? ¿Sí? Sí, verás qué divertido. Estoy muy animada. Bien, Patrat. Adelante. En formación. Esto va a ser muy nazi, ¿eh? Preparaos. El típico juego del trilero, ¿no? De estos patatas... De estos patatas que hay aquí... Tienes que acordarte de... Este. El que viste, también. Fíjate en cómo sujeta su seta grande. Que comience la función. Que seta, no hay ninguna seta, pero bueno. Hay que seguirlos. Y hay que adivinar dónde se queda, ¿vale? Entonces, a ver... El que vota, ¿eh? Creo que está el segundo. Está el primero. Está el tercero. Está el cuarto. Segundo. Primero. Tercero. Cuarto. Primero. Si no me lo han jugado. ¿Habéis visto ese movimiento? Es muy cabrón, porque... Con los gráficos, de repente... No sé si salió el primero o el segundo. Venga, ahora intenta acertar cuál es el patas que te dije antes. Hostia, pues yo me he arriesgado. Ya voy a decir primero, ¿eh? No sé. ¿Seguro que es ese? Sí. Toma. Correcto. El patas te da como un premio su seta grande. Gracias, gracias. Creo que se puede venir a diario a por una seta grande. Señoras y señores, así concluye el número de los patas. Muchísimas gracias por su atención. Es que hay momentos en los que lo hace muy cabrón, ¿eh? En las pruebas me costó tres intentos. Vamos a hacer el otro. Sí, porque no hay nada más que hacer en el vídeo. Ya pasaremos una cosa que pasa y listo. Entonces, vamos a ver de nuevo el número. Vamos a jugar. Vamos a ver si acertáis en cuál queda. Bueno, si acertáis. Es que no vamos a ver el resultado. No, no, no podemos verlo. Jo, quería hacer un juego. Mierda. Iba a decir, y vemos el resultado después del final del vídeo. Lo edito y tal, ¿no? Pero, no, tengo que volver otro día. Jo, jo, nada. Ya veremos si lo hago algún día. Para ver cómo estabais de vista. Pero bueno. Como veis, nos aparece el trío sombrío. Así, de repente ahora ya hemos terminado con el tema hachís. Los sabios están encerrados. ¡Ah, eres tú! ¿El gran hachís está desaparecido? Pues sí. Tras haber sido rescatado del palacio, partió a algún sitio sin esconda. Desde que el gran hachís nos salvó la vida, le juramos fidelidad. Nos pidió que no le buscásemos bajo ningún concepto. Y le somos leales, incluso en estas circunstancias. El gran hachís nos pidió que te diéramos esto. Toperrando, el hachís le pide que nos den la diamanesfera. Otra más. La lustresfera. Y la... Girosfera. Me pregunto dónde las consiguió y qué pretendía hacer con ellas. Porque ha querido dártelas a ti. Sí, tú pe extraño. En fin. Ya no tiene sentido hacerse todas estas preguntas. Pero quizá está tratando de probarte. O quizá solo quiere utilizarte. Nosotros, miembros del trío sombrío, hemos sido, somos y seremos fieles discípulos de la gran hachís. Y por supuesto, pues pase lo que pase, sus pretensiones no serán desbaratadas. Ya no nos volveremos a ver más. ¡Hasta siempre! ¡Mentira! Porque creo que nos vemos de nuevo en Pokémon Negros. Pues eso, nos regala los tres objetos de los Pokémon legendarios. Ya sabéis que suben sus ataques. Bueno, decir que esa sombrilla puede ser plumas o el Pokémon pollo voladores. Y eso, los objetos que nos ha dado es, yo recuerdo, para cambiar de forma giratina ese, gigatina, el del Pokémon Platino, Apalkia y Adalkia, creo que se llamaban así. Dialga. Sube el movimiento de tipo acero y dragón. Debe llevarla Dialga. Este es para Apalkia, Dragon Agua y Dragón Fantasma para Giratina. Vale, sí, no me acuerdo muy bien de eso el juego. Una vez hacía el juego y fue bastante rápido. ¡Y ya está! ¡Ya, game over! ¡Y hemos terminado, people! Y 25 minutos, pues ya vale. Se nos ha dado bien, ¿no? No hay que enseñar nada más por aquí. Llegamos a la ruta 16, la cual ya exploramos en su momento. Y como veis, me dejé un objeto, así que voy a aprovecharlo a pillar, para que lo veáis. También pienso, ah, si me da tiempo o me apetece, me gustaría hacer unos vídeos especiales de cómo conseguir los objetos de mejora, las EMTs, cosillas así, ¿vale? No sé si lo haré, ¿vale? Entonces no lo prometo, pero si puedo lo haré. Porque, por ejemplo, aquí se consigue el carbón. Que no me ha importado en la aventura, porque mi cerdito lo lleva puesto ya, tengo dos carbón. Porque cuando nos preguntaron qué Pokémon inicial, no sé dónde, en una casa de, creo, de Ciudad Asmalte. Te preguntaban qué Pokémon inicial habías elegido y te regalaban eso, el carbón, o agua mística si habías elegido a Sawad, o Semilla Milagro si habías elegido a Snapey, ¿no? Creo, sería así. Pero bueno, ahí se conseguía carbón, me lo dejé en su momento, no sé por qué. Próxima parada, Ciudad Caolín. A la Gruta de la Superación. Creo que se llama Gruta de la Superación. Lo podría haber mirado ahora un momentín. Esperad. ¿Cómo os hago perder el tiempo? Lo siento, el vídeo ya acaba, ¿vale? Ya podéis quitarnos si nos apetece ver más. A ver, Gruta Super... No es Gruta de la Superación, pero es Gruta Superación. Los entrenadores entran aquí para progresar sin importarles el peligro. Estaba bloqueado por un Karateka, recordamos, y pues una vez pasamos la liga, la primera vez la guía, la liga, nos deja entrar, ¿vale? Entonces ahora podremos explorarla. Encontraremos un par de cosas, unas MT, unos entrenadores. Y de lujo, ¿no? Y ya será el último que exploremos, porque ya sí, al alto mando, a la liga, a por el campeón y a terminar el juego. No queda mucho, como veis, ya es hora, no sé. Muchísimas horas, sesenta y pico vídeos. Lo siento, gente. Lo siento. Y nada, dadle me gusta si os ha gustado el vídeo, si os ha servido de algo. No sé si os... Bueno, de algo os habrá servido. Aunque sea para echaros alguna risa. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. A la Gruta de la Superación. Y a terminar. Game Over. Game Over, people. Chao. Chao.